Hola, mi nombre es Yampol Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarles que en el video pasado pudimos analizar brevemente la bibliografía de Blanca Varela y ahora nos vamos a detener en la recepción que tuvo la obra de esta poeta en la crítica literaria. Pues bien, comencemos. Lo primero que debemos señalar es que Blanca Varela es, junto a Magda Portal y Carmen Ollé, una de las tres voces poéticas más analizadas en la crítica literaria peruana. En efecto, nuestra indagación bibliográfica ha arrojado como resultado una gran cantidad de materiales de estudio, como lo son tesis, artículos, ensayos, testimonios, entrevistas y demás. Quizá el libro Capital, para poder iniciarnos en una lectura crítica sobre Blanca Varela, es uno publicado en el año 2007 a través del sello editorial del Congreso de la República. Me refiero a Nadie sabe mis cosas, reflexiones en torno a la poesía de Blanca Varela, un libro editado por Rocío Silva Sandisteban y María de la Dreyfus, ambas poetas de los años 80 y también colegas de Blanca Varela. Ellas hacen un trabajo a recopilación de varios artículos que había dispersos en revistas y algunos libros y además piden la colaboración de otros autores para que formen un corpus de textos inéditos y éditos a fin de que en un solo volumen se pueda hallar todo un universo crítico en torno a la poesía de Blanca Varela. ¿A quiénes podemos hallar? Por ejemplo, en este tomo podemos hallar a voces como José Miguel Oviedo, a de Roberto Paoli, por mencionar a dos críticos bastante prestigiosos, pero también a colegas de generación y colegas que también supieron apropiarse de la herencia poética de Blanca Varela. Por ejemplo, podemos ver ahí a la propia Rocío Silva Sandisteban, podemos ver también a Carmen Ollé, a Violeta Barrientos, etc. Además, este tomo tiene la particularidad de no solamente tener una parte crítica, sino también una parte testimonial. Justamente uno de los textos más atractivos de este volumen es aquel que escribe Blanca Varela en la cual hace una reflexión sobre su qué hacer como creadora. Además, hay un epílogo de Mario Vargas Llosa, que no solamente es lector de la poesía de Blanca Varela, sino también un amigo. Y vamos a poder acceder a esas palabras preliminares y a tener unas claves también de su lectura. Además, vamos a poder también acceder a un repertorio de fotografías y una muy nutrida bibliografía que nos ofrecen las editoras Rocío Silva Sandisteban y Mariela Dreyfus. Cabe anotar, como última consideración respecto a este libro, que se reproduce fielmente la primera crítica que le hace Octavio Paz en la presentación de su libro de 1959, Ese cuarto existe. En todo caso, estamos ante un conjunto de estudios y testimonios y entrevistas sumamente valiosos para todos aquellos que queremos conocer la poética de Blanca Varela. Sin embargo, no es el único. Ese mismo año, en 2007, publica en la Universidad de Salamanca, Edgar O'Hara, un libro cuyo título es Tiene más a visperos la casa, la poética de Blanca Varela. Y es un libro bastante inusual en tanto sale un poco de los registros académicos y también incorpora estas vertientes más de diálogo. Por ello es que, además de un estudio preliminar de la obra poética de Blanca Varela, en la que justamente hace una lectura intertextual y las pone al costado de Jorge Eduardo Eilson, por ejemplo, y de César Moro, y ya más o menos vislumbra cuáles son esos puntos de contacto entre esa poesía. Además, decía, hace una entrevista y cuenta bastantes anécdotas, bastantes circunstancias de la poesía de la propia autora, de la propia Danca Varela, e incluso se permite en un comentario final hacer una especie de disquisición filosófica. Y a partir de algunos planteamientos de Heidegger, este filósofo alemán, hace una lectura más detenida de la poesía de Blanca Varela. El libro es importante porque también pone a la poesía de esa autora en un circuito europeo que ya era bien conocida, pero que nuevamente la pone en el centro de la agenda cultural de ese país. Además, en el año 2010, el profesor sanmarquino Camilo Fernández Cosman publica Casa Cuerpo, un estudio sobre la poesía de Blanca Varela que sale a través del sello editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Como es usual, en sus escritos, Camilo Fernández hace un análisis de los campos figurativos que haya en la poesía de Blanca Varela. A través de la retórica general textual de Stefano Arduini, se propone analizar la presencia de metáforas, la presencia de símiles y la presencia de otras grandes figuras a lo largo de toda su producción poética. Un punto de consideración es la bibliografía. También, además, como la de Rocío Silva Santisteban y Mariela Dreyfus en el libro del año 2007, aquí Camilo Fernández incorpora más fuentes y otorga al investigador una gran fuente o un gran material de estudio para que nosotros podamos seguir juzgando en toda la crítica en torno a la poesía de Blanca Varela. Ahora, este mismo profesor Samarquino dirige una revista años más tarde y en el segundo número hace una convocatoria para poder hacer un dossier acerca de la poesía de Blanca Varela. Y aquí se van a presentar jóvenes investigadores de la Universidad de San Marcos a analizar algunos libros capitales de Blanca Varela y un par de artículos que son los más destacables de este dossier justamente refieren a la temática de la maternidad. Un tema que ya había analizado Cintia Vich en un artículo del año 2007 pero que esta vez se profundiza pues no se había tomado tanto en consideración en el estado de la poesía. Pues bien, además en el año 2018 una de las fuentes más actuales de la crítica sobre Varela Víctor Vich publica en su libro Poetas Peruanos del siglo XX un ensayo Políticas de lo Íntimo en Blanca Varela que propone una lectura un poco fuera de lo común él a través de un análisis de los primeros poemarios de Blanca Varela sobre todo en la primera parte de Ese Porto Existe él llega a la conclusión de que la subjetividad de la voz poética está fuertemente condicionada por elementos externos de manera que la contemplación que la voz poética hace de su exterior siempre de alguna manera afecta su cosmovisión su forma de ver el mundo entonces lo que va a decir Víctor Vich es que no se trata de una visión interiorista sino todo lo contrario se trata de cómo es que el interior ha sido una creación una resonancia de lo que sucede en el exterior bien ha sido un poco un recorrido por la crítica sobre Blanca Varela los animo a que puedan revisar los otros videos conmigo se las hace una próxima oportunidad cuídense mucho hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!